Si la anterior estuvo buena, esta te va a sorprender. Baile de las quinceañeras. Una mega producción para la fiesta más glamurosa y tradicional de Artigas. Model Digital y cómplices te preparan una noche para no perderse. Dos pistas y toda la gala de una noche mágica. Un show de luces y un sonido de última generación. Baile de las quinceañeras. Una fiesta para brillar. Artigas se viste de gala.